¡Suscríbete! ¡Vámonos! ¿Qué hubo le, qué hubo le, qué hubo le con lo que me llegó? Gracias, neta. Gracias al repartidor de DHL que se apiado de mí y me dijo, neta, nos podemos ver en algún lugar porque si no te vas a tener que esperar dos días, que no sé qué, porque la repartición, bla, bla, bla. Entonces, nos quedamos de ver en algún lugar el repartidor y yo y bueno, pues ahí está. Así que gracias al repartidor y también muchas gracias a mi patrocinador que se los voy a presentar en estos momentos. Mi patrocinador que es mi cartera. Claro que sí, gracias a mi patrocinador que sin la cartera no hubiera sido posible esto de aquí. Así que vamos a darle unboxing a esto que está delicioso. Ok, vamos a hacer el unboxing. Vamos a ver cómo me sale este unboxing porque la verdad es que hacer esto solito está un poco complicado. Así que ahí está, vamos a ver. ¡Vámonos! ¡Qué bonita! Es que esto no lo pueden ver, pero neta está bonita. Ya, ya, ya. No, no, no. Mira nomás. ¡Ay, qué chulo! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita edición! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira nomás! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Porque sí, sí, sí que sí, son nada más y nada menos. A ver, esta es una caja sobre una caja para que no se dañe la caja principal, me imagino. Miren, watchen. ¡Oh, simparejo! Ok, a ver, este... ¡Ah, aquí está! Miren, es que estaba volteada. ¡Oh, sí! Son los adidas de Yu-Gi-Oh, carnal, ¿eh? Son los adidas de Yu-Gi-Oh. Miren nomás, qué chulada, qué santa, santa chulada. Está increíble. La caja está magnífica. Es la... ¿Cómo se dice? La lápida de Yu-Gi. El logotipo de adidas. El logotipo de Yu-Gi. Aquí vienen más jeroglíficos. Por la parte de atrás no hay nada. Gracias, buenas noches. Ok. ¡Ira! ¡Iran nomás! ¡Y sí! ¡Son los tenis del Blue Eyes White Dragon! Porque son los que más me gustaron y porque están increíbles. A ver, qué tenemos por aquí. Ok. Se tiene esta como pantalla. O sea, es una telita. ¡Ah, es una telita! Ok. ¡Órale! Es como para proteger los tenis. Es como para proteger los tenis. Es como de gamusita esto. O sea, es como... Está felpadito. O sea, no está duro ni nada de eso, ¿va? Ok, vamos a ponerse por acá. Miren este... Miren ese empaquetado. El empaquetado es increíble. Increíble. No, 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 no. El empaquetado. Madre mía de Dios. Vamos a hacer esto. Hacer esto para acá. Y vamos a sacar los famosísimos... ¡Ah! Los famosísimos tenis. Aquí están. Aquí están los famosísimos tenis. Trae dos cintas. Trae unas cintas de color azul. A ver si se puede apreciar el colorcito. Son como... Un azul este... Como... Como se puede... Azul menta. Por así decirlo. Azul menta. Muy bonitas. Muy bonitas. Me gustan. Y trae unas amarillas. Que aquí traen la palabra de Yu-Gi-Oh. Ahí se puede apreciar perfectamente. Trae unas amarillas. Como amarillo... Como mostazón. ¿Sí? Como mostaza. Entonces, trae estas dos pares de cintas para que, bueno, pues los puedas personalizar tus tenis a tu gusto. Y, pues, que combine con lo que mejor te quieras poner. ¿Verdad? ¡Qué chulada! Y vamos con los tenis. Ok. 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 Vamos a ver los tenis. Mira nomás. Mira nomás. ¡Ay! La suela. La suela está increíble, ¿eh? La suela está hermosa. Ahí está el tenis. Ahí está el tenis. Y, miren. ¡Ah! No mames. Está muy bonito. Esto es por lo cual me gustó mucho el de Blue Eyes. Porque tiene el logotipo de Kaseh. Digo, el de Yu-Gi. Que son los morados. Tienen aquí el rompecabezas del milenio. Pero es que se me hace que se ve más fresón el Kaseh. Siento yo que se ve más fresón. ¡Oh! Te viene con una placa. Miren, te viene con esta placa de aquí. Que es de Yu-Gi-Oh. Es la pierna de Exodia. Es una pierna de Exodia esta placa. Y está durita, ¿eh? Está dura. That's what she said. O sea, está... Sí le partas en su madre a un güey. Y miren. Ahí está el diseño de Blue Eyes. Ahí está el diseño de Blue Eyes con este tenis. Ahorita, obviamente, les voy a poner unas mejores tomas para que los vean. Pero neta, están increíbles. El logotipo de Adidas, obviamente. No, 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 no. Está hermoso este tenis. Maravillosa colaboración de Adidas con Yu-Gi-Oh. Pero, este, vamos a ponerlo. Justamente para esto sirve lo afelpado. Para que los puedas poner aquí y no se te manche tanto la suela. Claro, es que sí. A ver, vamos a ver estos tenis de acá. Bueno, este tenis de acá. Es el mismo, es el mismo diseño. Obviamente, nada más que este es el pie izquierdo. El pie izquierdo. Este está bastante cool. Este sí no trae la hebillita esta de aquí, la doradita. No la trae porque, pues, obviamente es para que las colecciones, me imagino yo. Pero, vejate, el güey que llega a tener las cinco. No mames, qué pedo con ese vato. Entonces, órale. Está hermosísimo, eh. Está hermosísimo. Yo no sé ustedes, pero, eh, me voy a poner estas, les voy a poner estas cintas. Estas se me hacen que son las cintas más bonitas. Al menos, eh, que combinan mucho con los blue eyes. Y bueno, pues, qué mejor. Voy a poner esto así. Qué mejor que estos tenis de blue eyes que combinan justamente con mi playera de blue eyes. Esta playera que sacó en colaboración con una famosa marca de ropa que es la de Bershka. La famosísima marca de ropa Bershka. Oigan, bastantes colaboraciones de Yu-Gi-Oh con muchísimas, este, marcas de renombre, eh. Así que, ahí está ya mi outfit completo. Mi playera de blue eyes con mis tenis de blue eyes. Uh, 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 la, la. Pero, le falta algo, le falta algo. ¿Y qué es lo que le falta? Obviamente, mi disco de duelo. Claro que sí. Así que, guachen ese outfit. Uh, 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 papá. Agárrense, mujeres, que ahí va un duelista caminando, ferviente y guapetón. Así que, agárrense, agárrense las chicas. Voy a ser el alma de la fiesta. Voy a ser, voy a ser el rompecorazones del lugar. Ya me vi, ya me vi con mi outfit. ¡Claro que sí! Entonces, ahí está, está bastante increíble. Están muy guapos los tenis. Lo que sea de cada quien, valen cada maldito centavo los tenis. Neta, están increíbles. Y déjenme les digo que cuando salieron por primera, cuando la primera vez que salieron, porque ya van dos veces que sale, o sea, en una, este, un restock, pero muy chiquito. Pero la primera vez que salieron que fue el jueves a las once de la noche, el jueves pasado. Este, los de la talla diez fueron los primeros que volaron y en menos de cinco minutos se acabaron. Por eso, nuevamente, volvieron a hacer un restock, pero ese restock se volvió a acabar y ahora sí, ya no hay nada más que hacer. Pero, de ahí en más, están increíbles estos tenis. Están maravillosos. Neta, si tienes oportunidad de conseguirlos y si tienes el capital para darte el lujito, te los recomiendo al cien por ciento. ¿Te gustaron estos tenis? Házmelo saber en los comentarios. Y bueno, pues con esto me despido. Y no, no, sin agregar que muchas gracias por ver este video. Recuerden que todo esto es un juego y nada más, así que siempre hay que divertirse. Y me despido con Tomás Mamalonas acerca de estos tenis. ¡Vámonos! ¡Vámonos!